Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El secretario de Estados de Estados Unidos, John Kerry, ha señalado durante una rueda de prensa tras la reunión con el canciller subcoreano, Joon B. Joon-si, que la preferencia de Estados Unidos sería entablar un diálogo sobre el asunto coreano, pero reiteró que P.O. Jan debe ser serio en relación a la desnuclearización. Kerry considera que China tiene un enorme potencial para ayudar a resolver la crisis en la península coreana. Asimismo, destacó que el líder norcoreano, Kim Jong-un, cometería un grave error si Corea del Norte lanzara un misil y reiteró que P.O. Jan no será aceptado como potencia nuclear. Jera de Estados Unidos, empezó a contestar a la brigida a la tasda接下來 de la